Una triste sonrisa Tu labio dibujó Una indiscreta lágrima De mis ojos cayó Tu mano entre la mía Y las hadas causó De que me pretendía Nuestra separación Y sin decirnos nada Y las hadas causó De que me parezca Y las hadas causó Y las hadas causó De que me parezca Y las hadas causó Y las hadas causó De que me parezca Y las hadas causó Oh, grande amor, te perdí mi fe. Oh, en el cielo, en mi canto, tu me alejes de mí, y que no has olvidado el amor que te di. Oh, grande amor, te perdí mi fe. Oh, grande amor, te perdí mi fe. Oh, grande amor, te perdí mi fe. Y que no has olvidado el amor que te di. Oh, grande amor, te perdí mi fe. Oh, grande amor, te perdí mi fe.